Ok, aquí vamos Robé un beso de tus labios rojos, de esos labios que siempre soñé Robé un beso de tus labios rojos, te lo robé y me lo tatué Si vieras qué dolor cuando la aguja me tatuaba Si vieras qué dolor, si en que a la piel me arrancaban Robé un beso de tus labios rojos, de esos labios con sabor anel Robé un beso de tus labios rojos, te lo robé y me lo tatué Si vieras qué dolor, si en que a la piel me arrancaban Si vieras qué dolor que fue tatuarme De ese beso de tus labios, de ese beso de tus labios Te lo pusiste y me desmayé Fue un truco que por fin salí conmigo, aceptarás Un largo tiempo fue para que en mí tú te picaras Como olvidar tu vestido rojo, me puse mal cuando lo miré Te sienta bien ese vestido rojo, te lo pusiste y me desmayé Qué suerte la que yo aquella noche me cargaba Que oso invitarte un helado, resbalarte y caerme Y de vainilla y chocolate y de fresa tu vestido en barre Y es que, para el amor yo soy un poco torpe La mala suerte me persigue ¿Dónde yo busco el amor? Y es que, para el amor yo soy un poco torpe La mala suerte me persigue ¿Dónde yo busco el amor? Y es que, para el amor yo soy un poco torpe La mala suerte me persigue ¿Dónde yo busco el amor? Y es que, para el amor yo soy un poco torpe La mala suerte me persigue ¿Dónde yo busco el amor?